jajaja jajaja ya, tomé posesión de la cámara nuevamente ahí esta el payaso del Ricardo con mi hijo el Antonio el Antonio Miquel Claudio Santini ahí esta el tío Pato vamos Antonio vamos Antonio vamos Antonio ya po te paso a la cama este lugar siempre es que te ponen tres chaquetes y todavía tenés frío Alcatraz San Francisco nos ponemos Maracá Golden Games y en esa parte donde se suicidan los tipos y 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